Más de la nieve Pocas fuerzas que se llevo hablando Palabra dura que abretralla en tu interior Y parte el bloque en tu voz Ya empezó Segundo asalto Esperaré El gran impacto Golpea bien Y aún hay más Y es algo extraño Al que te ayuda lo rechazas Pensad Conmigo harás igual Ya empezó Segundo asalto Esperaré El gran impacto Me hagas bien Lo haces bien Y sé que tu reino es falso Y ves que yo lo he señalado Y ya soy tu gran incomodidad Y sé que si no hacemos algo el hielo Dura ya mil años ¿Crees que alguien nos encontrará? Ganas tú Segundo asalto Y lo haces Así Mover tus brazos Esto sí Fue un gran impacto Y lo golpeas bien Lo golpeas bien Lo haces bien Y aún hay más Cuenta mil pasos Ahora me doblas la distancia Y sumas bien Me estás oyendo bien Lo has entendido bien Lo has entendido bien Lo has entendido bien